Ahí está, bueno, les contamos que hay 32.000 venezolanos que viven en Uruguay, pero solo 400 estaban habilitados para votar en las elecciones del pasado domingo en Venezuela y finalmente fueron 137 los que lo hicieron. Desde el comando con Venezuela en Uruguay han denunciado que esto se debió a cambios normativos que introdujo el presidente venezolano Nicolás Maduro unos meses antes de las elecciones. Bueno, para hablar de toda esta situación, de todo lo que ha sucedido tanto desde Uruguay para poder votar en Venezuela como con las elecciones en general, ya recibimos en nuestra mesa a Gustavo Becerra, integrante del comando con Venezuela en Uruguay y a Deciré Pagliarini, diputada suplente del Partido Colorado. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Empecemos por Uruguay, ¿no? Decíamos hay 32.000 venezolanos viviendo en Uruguay, solo 400 pueden votar, 137 lo hicieron. ¿Por qué son tan pocos los que pueden, de 32.400 pueden votar? ¿Cuáles son esos cambios? Tenemos un padrón electoral, primero, que no se movía desde el año 2012 y del 2012 hasta la fecha es evidente que tuvo que haber pasado muchísimas cosas. Hay gente que pudo haber fallecido, hay gente que se pudo haber ido del país. No, que pudo haber fallecido, no, hay miles que fallecieron. Hay muchas probabilidades en un padrón electoral que no ha tenido movimiento desde el año 2012 puede pasar cualquier cosa. Recientemente, como tú misma lo acabas de decir, en el mes de abril, en esos cortos días que abrieron el registro electoral, solamente 29 venezolanos se lograron actualizar. Entonces, es un número muy mínimo en comparación a los casi más de 32.000 venezolanos que hacemos vida en el país. ¿Y cuáles son esos cambios que introdujo Maduro en las posibilidades de que los venezolanos uruguenses se registraban para votar? Bien, yo creo que con ustedes estuve justamente en ese periodo en donde se había abierto el registro y les había comentado en ese momento que los requisitos eran extraordinarios los que solicitaba. Solicitaba un par de requisitos en conjunto que era casi imposible que mucha gente pudiera tenerlos. Pasaporte vigente venezolano, cédula vigente uruguaya y cédula vigente venezolana. Todo al mismo tiempo y haber transcurrido un periodo más de residencia de un año. O sea que era una situación en la que decías, bueno, efectivamente muy poca gente va a poder cumplir con eso y poder registrarse y que son requisitos que no son necesarios. Entiendo, por ejemplo, que la cédula uruguaya pudiera tener una vigencia porque implica que eso prueba que vos estás residiendo acá y que por eso realmente te cambiaste de padrón. Pero que la cédula venezolana esté vigente, ¿con qué finalidad? Porque igual estás registrada. Y el pasaporte, ¿dónde se vio que necesites un pasaporte vigente para votar? Eran requisitos absurdos justamente como para obstaculizar a que la gente pudiera inscribirse. Y efectivamente eso fue lo que terminó sucediendo. Lo que uno tendría que pensar, por lo menos desde el sentido común, es que eso, o sea, tener la cédula uruguaya en realidad va en detrimento de probablemente tener los documentos venezolanos vigentes porque seguramente tenés la cédula uruguaya porque ya estás afincado acá hace un tiempo entonces probablemente se te vencieron los documentos venezolanos, vos te fuiste y no volviste al país. Exacto. De hecho, me pasó en mi caso particular que yo en determinado momento pensé que no iba a poder votar porque no tengo ni la cédula vigente venezolana ni el pasaporte venezolano vigente porque hace muchos años que yo no he vuelto a Venezuela. Y pude votar, ¿por qué? Porque estaba registrada desde antes, desde el 2010 en el padrón. Entonces vea la incoherencia, ¿por qué yo puedo votar que no tengo esto vigente solo por haber estado registrada antes y la gente ahora no se pudo registrar por eso? No tiene sentido. Bien. Respecto a la situación en Uruguay, ¿algo más para aclarar o pasamos ya directamente a cómo se está siguiendo la situación en Venezuela? Yo creo que... Me parece que acá la situación dentro de todo transcurrió dentro de una normalidad habitual. Gustavo, sé que tuvo contacto con la gente de la embajada directo y le aportaron los datos, estuvo muy bien. En determinado momento, en esa noche que muchos fuimos a ejercer como nuestro derecho de presenciar el escrutinio y no se pudo hacer el escrutinio, hubo un poco de tensión pero porque también nosotros estábamos muy tensionados en la situación entre los nervios y querer saber qué era lo que iba a pasar. Nos tensionamos en no recibir como esas respuestas inmediatas pero después la embajada convocó a Gustavo como presidente del comando y a los testigos que estaban ahí y le dio respuestas. Así que dentro de todo, la jornada terminó en Uruguay muy tranquila y muy pacíficamente. Lo que habría que decir es que esta situación de dificultad para registrarse no solo se dio en Uruguay, sino se dio en todos los países del mundo donde hay venezolanos que querían votar. Sí, definitivamente. Aparte, eso se ve en los 69.200 venezolanos a nivel mundial que están en el exterior, que solamente quedaron inscritos para poder ejercer el derecho al voto. Que contrastan con casi 8 millones de venezolanos que hemos emigrado en los últimos 10 años. O sea, un porcentaje mínimo realmente. Bien, yendo a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, lo comentábamos al inicio del programa, la noche del domingo se cierra por lo pronto con la denuncia por parte de la oposición de que no estaban pudiendo acceder a las actas con las cuales cotejar el resultado que estaba anunciando el Consejo Nacional Electoral. Ahí el porcentaje de actas al que se había accedido, según María Corina Machado, era un 40%. Ayer se vuelve a hacer un anuncio en el cual se habla de que se había podido acceder hasta el 70 o 72% de las actas y que esas actas indicarían una diferencia grande en favor de la oposición y por lo cual Nicolás Maduro habría perdido las elecciones. ¿Podemos explicar cómo se dio ese proceso? ¿Por qué apareció ese 30% más de actas que no había aparecido la noche del domingo? Había centros de votación donde fue muy complicado para que los testigos pudiesen acceder. De hecho, el mismo plan de República a muchos de nuestros testigos le impidió el acceso a los centros de votación y en estos centros de votación tuvo que haber cierta intervención, cierto bloqueo para poder tener acceso y lograr tener esas actas que legalmente le correspondían al comando de campaña de Mundo González. ¿Cuáles son las vías de cómo se obtuvo? El detalle exacto no lo tengo a la mano, pero sí te puedo decir que el comando con Venezuela no ha descansado y ha venido trabajando arduamente para obtenerla. Este acta es la única prueba fiel de la intención de voto de los venezolanos, ¿ok? Y demuestra de qué manera fue ese comportamiento cívico. Hay que entender algo. Más allá de defender, que ciertamente defender la posición del triunfo de Edmundo, es defender el heroico compromiso que tuvieron todos los venezolanos que salieron desde el 27. Hubo venezolanos que salieron de la madrugada del 27 a efectuar las filas para poder ir a votar. Y fue a nivel nacional. Gente que se movilizó a pie, que se movilizó con los medios que pudo para poder ejercer el derecho al voto. Y yo creo que todos los que estamos trabajando en esto, principalmente estamos trabajando por defender ese derecho. ¿Cómo justamente ahora con estos números que presentó ayer Corina Machado, con esto que nos están contando ustedes, cómo sigue esto? Porque en realidad hay un presidente electo y proclamado por la Comisión Nacional Electoral, pero las actas, entiendo que de acuerdo a lo que dice la oposición, dicen otra cosa. Entonces, ¿cómo sigue el proceso? ¿Cuál es el paso siguiente que van a tomar? Claro, primero hay un presidente electo de manera muy apresurada, que comenzó con un primer boletín, aparentemente con un 30% de centros escrutados. Y un 30% que los porcentajes que ellos presentaron en televisión a todos los medios superaban el 100%. O sea, es el único presidente que no ganó con un 100%, sino con un 109%. O sea, no tuvieron ni siquiera el mínimo detalle de darse cuenta de lo que estaban haciendo al presentar los números a la Comunidad Internacional y al país entero. Dos, para el momento en que el presidente es proclamado el día 29, todavía no se había presentado ni siquiera un segundo boletín. O sea, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de presentar un segundo boletín posterior a este 30%. Entonces, definitivamente para nosotros esa proclamación es pírrica, no tiene ningún tipo de sentido. Claro. Tengo una pregunta sobre eso, pero antes para terminar con el tema de las actas, ¿qué pruebas hay de que esas actas que está presentando la oposición son actas legítimas? ¿De qué manera ustedes pueden asegurar que son valederas para que la Comunidad Internacional pueda acotejar también? Son actas emitidas por el CNE. Fíjate, el acta es un documento hecho a mano, ¿ok? En el momento de la votación. Y está firmada por los miembros de mesa, por los testigos, los testigos tanto del PCV como los testigos de la MUT. Entonces, ¿qué más valedero que la firma manuscrita de los miembros de mesa, de los testigos presentes? Yo creo que más valedero que eso, no hay nada. Ahora, para comparar con Uruguay, porque se fue puesto en tela de juicio por el presidente de la Comisión Internacional del Frente Amplio, que el sistema es más garantista que el uruguayo. Acá cuando se abren las urnas están los tres funcionarios que integraron la mesa receptora de ese circuito y los delegados de todos los partidos que quieren tener delegados, que en general, salvo partidos muy pequeños que no logran movilizar, pero pueden hacerlo, todos los partidos tienen un delegado, entonces se cuentan los papeles y todos tienen que estar de acuerdo y se firma. ¿Eso es exactamente así en Venezuela? ¿Esas actas son así? Mira, desde mi punto de vista yo tuve la oportunidad de presenciar y observé estas elecciones recientes internas que hubo, que no he visto las presidenciales de esta manera, como observé por lo menos las elecciones que tuvieron. Y créanme que ustedes son demostración de transparencia al momento de efectuar sus elecciones. En Venezuela hay espacios que son totalmente para nosotros oscuros en el proceso, sea en la transmisión, sea en la totalización, donde ni siquiera en el centro de totalización permitieron, y hubo denuncias que no permitieron entrar a los testigos ni observadores. Entonces, si al tú no dejar pasar un centro de totalización, ni a testigos ni observadores, en el proceso de transmisión, que es solamente manejado por la Cantebe, que es la empresa de servicios del Estado. Entonces... Vende a ser antes el de acá. Sí, entonces tienes un espacio totalmente oscuro en el medio donde no tienes visibilidad. Entonces, yo no puedo decir, o no me atrevería a decir jamás, que es menos transparente que por lo menos el proceso uruguayo, cuando el proceso uruguayo es totalmente exhibido en el momento del escrutinio para el público en general. Y además el proceso acá es 100% manual. Eso, quieras o no, te genera una garantía de que lo que sacás de la urna es lo que hay y es lo único que hay. En Venezuela hay un proceso que está sistematizado y que ya hemos tenido en otros periodos electorales gente que trabaja dentro de la sistematización que ha salido a decir que hay irregularidades. Entonces, yo creo que los procesos sistematizados es como todo. Todo tiene un mínimo riesgo de la manipulación del ser humano. En cambio, acá el proceso es manual y lo que sale de la urna es lo que hay. Pero algo que quería comentar breve de las actas. Es importante sobre todo para la gente que nos está escuchando, que esto capaz que se le complica. Las actas que presentó María Corina Machado y que están ahora digitalizadas son emitidas por el CNE. No son actas paralelas que la oposición creó de forma paralela para ir cotejando. No, no, no. Son las actas que efectivamente salieron de los circuitos de votación. Ahí está. Entonces, insisto con esto porque me parece que el proceso es importante. Ahora que están estas actas y que seguramente se puede acceder a alguna más o por lo menos es esperable que se acceda a alguna más. ¿Cuál es el proceso siguiente? ¿Cómo hacer para que esas actas sean efectivamente válidas y en todo caso dar ganador al que ganó? Bueno, el día de ayer yo creo que todos vieron la rueda de prensa que dio María Corina anoche y María Corina fue enfática en decir que ya tienen y ya tienen las pruebas y ya tienen la manera de mostrarla. Aunque no lo haya dicho, todos creemos y sabemos que María Corina responde y siempre ha sido bien fiel a lo que ella dice. Entonces, entendemos que ya debe haber alguna comunicación interna entre la oposición y el régimen para poder establecer esto. Fíjense que desde el momento que Nicolás Maduro fue proclamado prácticamente esta respuesta. De hecho, el CNE no ha vuelto ni siquiera a emitir ninguna declaración, no ha vuelto a ver ningún tipo de postura oficial al respecto. Es decir que puede ser una negociación interna que haga que Maduro se baje. ¿Cuesta verlo desde este lugar por lo menos? Hay algo que ha venido haciendo la oposición después de un montón de aprendizaje de años, porque esto es todo un proceso de que la oposición tuvo que aprender a unirse, aprender a congeniar entre los distintos partidos, aprender de todos los errores que habían suscitado en años anteriores, es que la oposición está haciendo bien las tareas ahora. O sea, la oposición primero sabían que este escenario era totalmente previsible, lo tenían dentro de la mesa. Eso hace que se pudieran, o sea, pudieron pararse de una manera firme ante esto, prever de buscar las actas, prever de documentar todo, de escuchar a las consultoras que habían independientes para ver si estaba dando bien todos los resultados y coincidían, que es así efectivamente. Entonces, todo indicaría ahora que hay un proceso de acá en más, que como dice Gustavo, que María Gorina Machado, además, lo que la ha caracterizado siempre es ser firme en lo que dice y coherente en todo su discurso y en su proceder, todo indicaría que va a haber un proceso de salida o de transición, que por supuesto mucho no lo vamos a conocer de primera mano, porque sería hacerle daño al propio proceso de transición. No, si hay cosas que se hacen públicas, seguramente si hay negociaciones puedan llegar a fracasar o si hay algún tipo de diálogo interno puedan llegar a fracasar si se empieza a hacer este público en los medios. Entonces, hay también una parte de, esto va a sonar un poco místico, pero una parte de confianza, de tener fe en el proceso y de tener fe en lo que viene haciendo el comando de María Gorina, que hasta ahora ha sido bastante coherente y bastante recto. Pero la pregunta que me surge, me parece que también viene por el lado de Paula, no tanto tiene que ver con lo que puedan hacer la oposición, sino en lo que puedan hacer los distintos actores que componen la base de apoyo del chavismo, porque lo que tenés explícitamente, en todo caso, y dando por buenas las actas que anunció ayer Machado, es que la elección se habría fraguado, que hubo una decisión explícita de desconocer el resultado electoral, que incluso se abrió una investigación por parte de la Fiscalía o el Fiscal General de la Nación por ese supuesto hackeo que había interrumpido la transmisión de datos en la noche del domingo. Digamos, parece que, por lo pronto, Maduro no está dudando de su intención de pasarle por arriba la decisión popular. En todo caso, es si puede hacerlo solo y si el resto de los actores que componen la base de apoyo del chavismo, pienso en las Fuerzas Armadas, pienso en la policía, lo acompañan o no en esa decisión. ¿Sobre eso qué opinan? Mira, ayer, de hecho, se hizo viral algunos efectivos policiales ya quitándose la camisa frente a las manifestaciones. ¿Qué sucedió el día de ayer? ¿Y por qué yo considero que esto es insostenible? De manera espontánea, en Venezuela, la gente no está aguantando, la gente está muy alterada con el tema de esa violación de la intención del voto que tuvo el venezolano el día 28. Entonces, ¿qué sucede? Ayer, de manera espontánea, comenzaron con cacerolazos en todas las principales ciudades del país y luego, de manera espontánea, la gente está saliendo de la calle y no está saliendo de la calle porque el comando de María Corina esté convocando, porque todo lo contrario, María Corina está pidiendo la calma. ¿Para hoy no estaba convocada una reunión de asambleas en todo el país? Asambleas, no protestas y manifestaciones. No, pero el día de ayer lo que trato de decirte es que hubo manifestaciones espontáneas porque la gente simplemente está molesta porque están vulnerando su derecho al voto. La gran mayoría de las personas que se sintieron que con estos resultados se están burlando de ellos, está saliendo a la calle, está saliendo de manera... Durante el día de ayer, en la madrugada de ayer, en las principales ciudades comenzaron a haber manifestaciones en Caracas, en Valencia, en Maracay y muchísima gente en la calle que está molesta, que está exigiendo. Entonces, a mí me parece que esto va a ser un proceso insostenible para el régimen. Ellos piensan que esto puede ser como en la anterior elección, donde ellos fraguaron, de alguna manera, lo que ellos quisieron hacer en la anterior elección de Nicolás Maduro y pretendían que con ese psicoterror de anunciar de repente que va a haber baños de sangre, que van a ir presos, que va a haber torturas, que ellos piensan que con eso van a contener al pueblo venezolano. En este momento el pueblo venezolano ya de manera espontánea está respondiendo y está respondiendo hasta que ellos no sean. Entonces, yo pienso que más allá de la presión internacional que puede haber, en la medida en que sigan transcurriendo los días y ellos no reconozcan lo real, lo que está sucediendo en Venezuela, esto puede ir aumentando. Y puede ir aumentando, vuelvo a decirlo, y lo digo con responsabilidad, no porque el comando de María Corina esté incitando a que se haga, porque más bien es todo lo contrario. Nosotros somos fieles defensores del voto, ¿ok? Pero lamentablemente la gente que se siente vulnerada en la calle, día tras día, siente y observa que se les sigue mintiendo, que ellos pretenden seguir usurpando el poder, va a seguir alterada. Y eso es lo que Maduro no ha terminado de medir, no ha terminado de entender. Hay un comunicado del Partido Comunista de Venezuela que llama a respetar el resultado electoral. ¿Cómo hay que entenderlo? Es decir, ¿qué tan importante es en la base de Maduro este partido? Acuérdense, perdón, ¿el Partido Comunista de Venezuela o el de acá? No, el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, realmente entiendan que ahí hay dos historias. Hay un Partido Comunista que está intervenido y que está manejado por un régimen. Y la base real del Partido Comunista, que está en este momento por fuera, porque prácticamente los dirigentes del Partido Comunista fueron encarcelados, ¿ok? Y ese partido fue prácticamente expropiado por el régimen para poder obtener la tarjeta para fines electorales. Prácticamente perdieron voz desde la vía oficial del partido, pero esa base se mantiene. Y esa base está en contra. Está en contra. De hecho, ayer yo retuiteé la intervención, o sea, las expresiones que hacían uno de los dirigentes sindicales del Partido de los Trabajadores en Venezuela, que la verdad yo no coincido absolutamente nada ideológicamente con este dirigente, José creo que es el nombre de Pila. Y ellos decían, no, o sea, no estamos con Maduro, no aceptamos esto que está pasando, tienen que acatar los verdaderos resultados. O sea, Maduro, hay que entender como para que también la gente visualice un poco. Primero lo que dice Gustavo es muy importante. Hay muchos partidos que incluso salían en el tarjetón de votación como con el lema de los partidos tradicionales de oposición, como Voluntad Popular, Nuevo Tiempo, el otro, Primero Justicia, que en realidad no son realmente los partidos, esos partidos, porque son partidos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que ya sabemos que también responde al régimen de Maduro, y les pusieron un interventor al partido, sacaron a las autoridades orgánicas del partido y pusieron las autoridades que responden a Maduro. O sea que esos partidos son cáscara, realmente no son partidos de oposición. ¿Y a quiénes llevaban como candidatos esos partidos? Y llevaban como candidatos personas que no estaban dentro de la mesa de la unidad y que no fueron, realmente, no pasaron por las primarias, algunos sí, otros no, pero efectivamente no solo que la gente... Te preguntaba por qué una de las discusiones era que el tarjetón tenía, por ejemplo, o sea, vos ibas a votar y tenías el partido y la foto del candidato, y tenías 13, si no me equivoco, fotitos de Maduro, tenías dos o tres de Edmundo y después los otros candidatos. Correcto. Y esas tres opciones, digamos, ¿cómo lo veían eso? ¿Ahí también hubo irregularidades en la conformación del tarjetón electoral o era simplemente la dinámica de la elección? No, a ver, como técnicamente el tarjetón estaba bien establecido, ahora sí hubo una intención clara de confundir a la gente, porque vos tenías, por ejemplo, un candidato de voluntad popular cuando sabemos que voluntad popular en realidad apoya a María Corina Machado. Entonces era voluntad popular partido intervenido por el gobierno con otro candidato. Obviamente que hay una... porque si hay personas en la ignorancia o que no supieran y decían, ah, mira, yo toda la vida voté a voluntad popular, voy a votar a voluntad popular porque es de la oposición y en realidad no es de la oposición, ¿me explico? Entonces es mucho más macabro la situación. De hecho, esta explicación sobre el Partido Comunista es interesante porque ayer, por ejemplo, algunos medios venezolanos, la tercera es uno, pero hubo otros que decían justamente que el Partido Comunista venezolano estaba hablando de fraude, en realidad, y que no estaba reconociendo los resultados. Entonces esa distinción de lo que pasa en el Partido Comunista me parece que... No, en el Partido Comunista y en distintos otros partidos. O sea, hay muchos partidos tradicionales y partidos de oposición tradicional que fueron intervenidos y hoy existen como cascarón a la vía legal, digamos. Eso me parece que es un punto como para que la gente entienda también cuál es la dinámica del nivel de poder y el nivel de tiranía que tiene sobre todo el sistema político maduro, ¿no? Claro, no lo conocía esto y en vez de ir a un sistema dictatorial típico que es el de partido único, acá se mantienen muchos partidos, pero se los interviene y termina siendo sucursales del partido de gobierno. Y también, por ejemplo, otro argumento que yo escuché o vi en las redes que decía, bueno, pero ¿de qué se quejan del CNE y dicen que es de Maduro si en realidad hay representantes de la oposición del CNE? Tampoco, porque es la misma lógica. Los representantes de oposición que hay en el CNE también son de estas cáscaras intervenidas. Entonces, termina siendo una corte electoral que responde netamente a la dictadura. Y lo que pasó, esto va más a título personal de opinión, pero bueno, creo que seguramente lo comparta Gustavo, lo que pasó en estas elecciones, en estos resultados, yo creo que ni siquiera es hablar solo de fraude. Fraude se queda corta la palabra. Es directamente desconocer la realidad, la realidad de los votos, e inventar y crear una realidad de cero. Porque no es que, bueno, fraudaron algunas actas como para poner un poquito más de votos acá. No, no, no. Directamente crearon otra realidad, paralela. Dijeron que Maduro había ganado con 6 millones y el otro con 4, y nada que ver. ¿Les parece que va a ser necesaria la participación de la OEA, por ejemplo, o algún otro organismo internacional para que se valide estas actas que plantea la oposición? ¿O se va a poder resolver? No se puede dejar de aceptar la colaboración de todos los entes que puedan. Mientras más ojos puedan tener, este proceso es mejor. Es impresionante, bueno, uno de los primeros que los está pidiendo el Centro Cárter, de hecho. El Centro Cárter. El Centro Cárter está haciendo transparencia, inclusive amigos del régimen. Porque de hecho creo que uno de los primeros que se pronunció fue Gustavo Petro, el presidente de Boric también, ya se pronunció. Pero hay que entender esto desde otro punto de vista en la región. Si esto se llegase a convalidar, hay que entender que en los próximos 6 meses pudiésemos estar hablando de una nueva oleada migratoria en Venezuela de más de un 25%. Y eso es lo que podría venir. Entonces, y eso sería, y entenderíamos que sería un inconveniente para la región. Claro. El Centro Cárter está pidiendo que se publiquen las actas, pero ya ofreció su informe porque, si no me equivoco, era el único informe público que se iba a tener de manera independiente porque Naciones Unidas, que también estaba observando, hace un informe que es confidencial, si no me equivoco. Y por lo tanto, la información que se iba a tener de quienes pudieron observar el proceso era solo el del Centro Cárter. Mira, a pesar de los tiempos que tiene estipulado para efectuar esto, ellos estaban a la espera de las actas para poder generar el informe. El informe. Hasta el día de ayer, el Centro Cárter todavía estaba esperando la información de las actas para poder terminar de cerrar ese informe. Ajá. Eso es. Y hay otro tema también que él decía a nivel internacional. No solamente las olas migratorias y que los países ya saben, o sea, están siendo recepcionistas de esas olas migratorias, de lo que se le vendría si esto se ratifica, ¿no? Este fraude masivo. Hay otro tema también. ¿Qué ejemplo se le da al resto de América Latina? Bueno, cualquiera hace fraude, no pasa nada, está todo bien. O sea, capaz que hoy es Venezuela, mañana es en otro país. O sea, empieza a haber también un mensaje bastante perturbador y bastante alarmante dentro del resto de América Latina que sabemos todos que hemos sido siempre víctimas de dictaduras, de cívico-militares y un montón de cosas. Toda la historia que ya conocemos todos de América Latina. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo terminamos dando si la comunidad internacional y los países no ponen un alto al freno cuando queda en evidencia que hay un fraude tan masivo y que capaz que eventualmente si no pasa nada se saldría con la suya un régimen autoritario? Es complicado. Deciré, Pagliarini, Gustavo Becerra, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a estar atentos, obviamente, a lo que se va a pasar. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.